Buenas tardes, Presidente. Rosa Colmenares de Telesur. Sí, Presidente. Hace pocos momentos el Consejo de Transición Libia... Rosa Colmenares, así se llama mi primera suegra. Bueno, mi primera suegra, digamos, ¿cómo se llama? De matrimonio, pues, formal. Porque uno tuvo varias suegras allá, lejos, antes de casarse. Rosa Colmenares, la madre de mi primera esposa, abuela de mis tres hijos mayores. Ajá, Rosa Colmenares. Sí, Presidente. Le comentaba que hace momentos el llamado Consejo de Transición Libia ha anunciado que conformará un nuevo gobierno interino. También ellos están pidiendo hasta 1.7 millones de dólares a quien entregue al coronel Gaddafi, vivo o muerto. Así ellos mismos han dicho y que hablan también de juzgarlo y arrestarlo. ¿Cuál es la posición del gobierno de Venezuela ante esto? Y si me permite hacerle una segunda pregunta sobre las reservas internacionales de oro de Venezuela. ¿Y han pensado trasladarlas, parte de ellas, a países con economías emergentes, como en el caso de Rusia, si conversaron sobre esto? Bueno, sobre el primer tema, forma parte de esa locura desatada, pues, o sea, vivo o muerto. Recuerdo las películas aquellas de vaquero, y cuando pegaban allá a la puerta de un bar, no era recompensa, ¿cómo es que en inglés la pegaban? Vivo o muerto, wanted, vivo o muerto. Bueno, ese es un pillaje, un pillaje. Bueno, ahora, más allá de la suerte de nuestro amigo el coronel Gaddafi. ¿Cuántos niños libios han muerto? ¿Por qué creen ustedes que le prohibieron hasta punta de fusil y ráfagas de ametralladora a Telesur salir de allá del hotel? Y a otros medios de comunicación que pudieran no estar siendo chantajeados ni amenazados. Porque en verdad, tenemos informes, bueno, no verificados, pero informes de gente, de testigos, pues, de que la entrada de estas hordas, porque son hordas, a Trípoli fue en el medio de una masacre de población civil. Incluyendo barrios enteros, urbanizaciones, niños, niñas, y quién sabe, se habla de dos mil, tres mil, nadie sabrá cuánto, nadie sabrá. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Es decir, el imperio y la OTAN, cansados de su fracaso, lanzaron la locura final. Abrir brechas a punta de bomba, mercenarios que trajeron por agua, por el Mediterráneo, obviamente, reforzaron, expertos militares, las llamadas contratistas, bueno, porque vieron que no podían entrarle a Trípoli, ¿no? Con todas las bombas que lanzaron. Y pasaron entonces una nueva etapa de superior locura. Masacre. Masacre. Y para ello, el silencio. No será transmitida la masacre. Un poco como aquello que aquí ocurrió, y que dio lugar a aquel documental, aquella película que recorrió el mundo, la revolución, no será transmitida. Ustedes no vieron, pues, imágenes de la televisión oficial, oficial siria, en plena masacre, y en plenas horas de locura, transmitiendo unas películas. Yo vi unos minutos ahí. Películas y no sé qué otra cosa. A lo mejor pasaron Tommy y Jerry también, como aquí. Comiquitas, películas. El cinismo imperial. Por eso hay que preocuparse mucho por estas cosas. ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pues? La locura de un imperio decadente, pero loco al fin. Y de gobiernos que se le subordinan. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pues?